Una maestra fue víctima de robo en la zona 11 de Guatemala. El ladrón alteró la cerradura del vehículo. Una maestra fue víctima de robo en la colonia Mariscal de zona 11, Capitalina. El video fue grabado por una cámara de vigilancia, a través de la cual se observa al vehículo estacionado de la víctima y un sujeto con gorra negra que altera la cerradura del automotor para abrirlo. Y posteriormente roba las pertenencias de la maestra de computación. Tan solo unos segundos bastaron para que la puerta del automotor se diera ante la experiencia para abrir vehículos ajenos de este hombre. El delincuente hizo al menos tres viajes entre el vehículo de la maestra y el carro color negro para trasladar los artículos robados. La afectada relató que entre los bienes robados se encuentran computadoras las cuales se utiliza para dar sus clases, el radio del vehículo y dinero. Luego de obtener su botín, el hombre se subió a su vehículo e inició su escape. Según vecinos del sector, esta no es la primera vez que se registra este tipo de situaciones. Los asaltos a mano armada contra peatones, así como el robo de baterías y otros objetos es el pan diario para los residentes, por lo que solicitaron a las autoridades mayores patrullajes. Gracias.